Ahora ustedes que son de esta nueva generación, de esta que me dices que eres parte, navegan entre algoritmos. Ustedes ya los algoritmos los van surfeando para un lado y para otro, entre una red social y la otra, una plataforma y otra plataforma. Viven pegados al celular, dándole su vida al público. ¿Cómo te sientes tú al respecto? A mí la verdad que yo estoy muy conectada con el público, pero siento, yo valoro más al menos y le doy más importancia al contacto en persona. Realmente, o cuando me encuentro con fans en la puerta de los hoteles o a la salida o entrada de shows o en los mismos shows, para mí es súper importante bajar, cantar con ellos, darles la mano, abrazarlos, ese contacto y que me escuchen hablarles y mirarlos a los ojos, más que quizás estar tan presente en las redes sociales. Siento que para mí el mundo de las redes sociales es como un arma de doble filo. La verdad que a mí en lo personal no me gusta mucho, entonces yo no estoy tanto en las redes sociales. Pero bueno, creo que donde se demuestra el amor es entregándole a la gente música de calidad, música hecha con el corazón, donde vos te abrís, abrís tu alma, tu corazón y el contacto en persona con ellos.